Este recién pasado jueves alrededor de las 11 de la noche, los agentes destacados en la estación policial de Santa María se llevaron una enorme sorpresa al darse cuenta que la unidad 052916 estaba incendiando. De hecho estaba estacionada, en ese momento estaban descansando los compañeros y de repente fue rápido, cuando sale el policía, el que estaba a atención al público, pues vio el incendio, lo lograron sofocar, por eso solo se quemó la parte de adentro. Los agentes destacados en esta estación reaccionaron rápidamente para extinguir el incendio, el cual fue controlado con relativa rapidez, evitando que todo el vehículo se consumiera. Sí, ya cuando llegó bomberos ya estaba sofocado el juego, lo que pasa es que se llamó para que ellos también hicieran la investigación. En ese momento solo el agente de atención al público se encontraba elaborando, mientras los demás efectivos estaban descansando, cuando ocurrió el incidente que es atribuido a desperfectos mecánicos. De hecho las patrullas ya están viejas y tienen bastantes desperfectos mecánicos, la mayoría de patrullas que son de esa época de patrullas. Este incidente no ha sido adjudicado a manos criminales o como resultado por alguna acción indebida de los agentes, como podría especular la población. Y según la policía, la explicación es más sencilla. Hay patrullas antiguas y en mal estado con las que cuentan en la actualidad la Policía Nacional Civil y prueba de ello ha sido este incidente. Con imágenes de Alberto Portillo. Stephanie Cruz, Impacto Noticias. ¡Gracias!